Y es importante que nosotros, los miembros de este Consejo y miembros de este Comité de Operaciones de Emergencia, representantes institucionales y de la ciudadanía, representantes de los medios de comunicación, tengamos muy claro el tema de la gestión y de la competencia que tiene el Ministerio de Salud sobre este tema y nuestro criterio y nuestra posición como ciudad y como cantón. Lo primero es que las grandes realizaciones que se consiguen en los pueblos son fruto del trabajo mancomunado de todos. Hay la palabra empeñada del señor Presidente de la República y la decisión política, como no podía ser de otra manera, de sensibilidad con este pueblo, con esta zona alta del oro para que seamos atendidos con un hospital de 70 camas. Realmente una inversión de más de 20 millones de dólares con características extraordinarias va a permitir mejorar la calidad de vida de nuestra gente, dinamizar todo lo que significa el movimiento socioeconómico en nuestro sector. Nosotros nos sentimos complacidos, agradecidos y estamos preocupados de que esta obra se concreta. Esta obra no reemplaza al Hospital Luis Moscoso, es una obra que va a dar una atención nueva, diferente, con equipos modernos de última tecnología, con más personal médico, paramédico de apoyo para servir no solamente a Piñas, sino a todo el altiplano orense. Dentro del distrito 3 y 4 de nuestra provincia, en el distrito 4, para Piñas se tenía planificado hasta antes de los sucesos ocurridos por la estación invernal, el mantener el hospital básico, este informe es oficial, ubicado en el cantón Piñas de 19 camas, y adicionalmente se construiría una unidad de tipo B en el centro de la ciudad y tres unidades de tipo A en Moromoro, Capiro y Piedras. Los centros de salud tipo A los tienen previstos como modelos tipo el Ministerio de Salud para una atención de 2.000 a 10.000 habitantes, un área de construcción de alrededor de 584 metros cuadrados y la cartera de servicios es de consulta externa, odontología, laboratorio, que es la toma de muestras y un botiquín. Estas son información del año anterior. La última información que tengo es que este centro cuesta alrededor de un millón de dólares. Ese es el centro que se proyecta aquí. Hemos dialogado con las autoridades de salud, tanto con la señora directora provincial como con el señor director del Área 8 de Salud. Por lo tanto, hay la disposición del municipio en el sector de Molana. Nosotros contamos con un terreno de 1.200 metros cuadrados al lado de un terreno que tiene también el Cuerpo de Bomberos, el cual puede ser utilizado para estos fines, con la finalidad de que se complemente la atención médica en nuestra ciudad y en nuestro cantón con lo que respecta a la consulta externa. Con respecto a la inquietud que existe respecto a las instalaciones donde se está ahora brindando la atención del hospital, es importante en base a la legalidad y en base a las competencias que cada uno de los diferentes niveles de gobierno tenemos establecer de que fue el Comité de Operaciones de Emergencia Provincial presidido por el señor gobernador de la provincia, como establece la ley, integrado por todos los directores provinciales en donde estuvimos presentes también, porque se realizó aquí en este salón de la ciudad, el que resolvió ratificar la decisión de evacuar a todos los pacientes del hospital de Moscoso preservando primero la integridad de todos. En eso hemos estado absolutamente de acuerdo, ratificamos nuestro criterio en ese sentido, de que primero y por sobre todas las cosas está la integridad de las familias. Nosotros nos congratulamos de que durante toda esta emergencia invernal no hayamos tenido ninguna desgracia que lamentar y eso es fruto de la acción inmediata, efectiva, de cada uno de los organismos que se pertenecen a este Comité de Operaciones de Emergencia y obviamente de que eso nos compromete mucho más. En eso nosotros ratificamos, entendemos que hay molestia, malestar, porque las instalaciones no presten los debidos servicios, hemos cumplido nuestra palabra y hemos apoyado los pedidos que se han realizado de manera emergente de parte de la dirección del hospital para que estén en las mejores condiciones. Yo más bien quisiera conocer en qué estado se encuentra el nivel de atención y el nivel de calidad y de calidez, como lo menciona el Gobierno Nacional, en la atención a todas las familias de Piñez. Es un tema de sacrificio, pero obviamente este sacrificio implica también que luego de la visita del presidente se nos haya ofrecido y se haya planificado ya, se haya adecuado la planificación para que se construya ese hospital de 70 camps. El Comité de Operaciones de Emergencia Provincial es el ente que resolvió este tema y es el que tiene que evaluar en su momento qué es lo que tiene que suceder con todos los pacientes que están siendo atendidos en la Escuela San José, no en un área que dificulta la educación de los niños, sino en otro sector que era utilizado para otros menesteres. La estación invernal continúa la atención a nuestro juicio y eso lo ponemos aquí en el tapete de la discusión, debe mantenerse en donde está ahora mientras no se certifique que la estación invernal ha concluido y que pueda evaluarse de parte del COE provincial y se tome alguna otra resolución. Ese es nuestro criterio, nosotros primero privilegiamos la seguridad y la integridad de las familias como corresponde y luego de eso, si cambian las circunstancias, pues tendrá que el organismo correspondiente tomar la decisión que crea más conveniente a los intereses de todos. Es nuestra preocupación y nuestro empeño y estamos dedicados a eso, por eso es que hemos pedido la cita con la ministra, impulsar que la palabra del señor presidente se traduzca en realidades y que de manera inmediata se pueda proceder a la contratación y a la ejecución de esta obra reivindicatoria para los intereses de nuestra ciudad. Esto amerita la participación y el compromiso de todos. En eso no puede haber ningún tipo de interés subyacente, ni mucho menos, sino con mucha frontalidad, todos debemos apoyar para que esta obra tan importante, tan anhelada por tantos años, se pueda cristalizar. Otro tema importante que es bueno que quede debidamente evidenciado es de que las instalaciones del hospital pertenecen al Ministerio de Salud, por lo tanto, de lo que se haga de esas instalaciones, tiene que haber primero una decisión de parte del Gobierno Nacional, si eso lo entrega a la ciudad luego de que se construya el nuevo hospital, nosotros tenemos que ver como Consejo Municipal, en base a nuestro plan de desarrollo, en base a nuestro plan de ordenamiento, qué uso se le puede dar a esas instalaciones y a ese terreno, más que nada, en función de temas de que no afecten la integridad de las personas. Si se ha tomado la decisión de reubicar el hospital, que tiene más de 30 años, 35 años y más de construido, es justamente porque el hospital debe ser el último centro público de atención, de emergencia, que pueda estar en peligro o afectado por cualquier evento adverso de la naturaleza, sea de donde viniera. Por lo tanto, el hecho de que se lo construya en una zona segura, garantiza de que estemos en mejores condiciones.